Antes de que él se enfermara, bueno, yo no lo había visto, yo le tenía 10 dólares que una suscriptora le había mandado desde Virginia y un día de estos también le mandó otros 10 dólares, pero como él no había venido, no se lo habíamos entregado así que a usted se lo vamos a entregar a Piojito, son 20 dólares, 10 de la vez pasada y 10 de ahora así que gracias a la suscriptora desde Virginia, ni a Gladys de Bataja, aquí le estoy entregando lo que son los 20 dólares 7 de la semana pasada y 7 de ahora Piojito, aquí le estoy entregando, es una bendición que te llenes de este video por lo que no habían venido y no se lo habíamos dado, pero es que nos cuentan Saludos chicos, ya estamos aquí en la Plaza de Libertad, ya estamos con la Leire Hilda Miña Hilda, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios ¿Cómo estamos de salud? Bien Yo bien, me siento bien Bueno Miña Hilda, le viene una bendición, es de Virginia, siempre de la suscriptora que está pendiente de usted y también de otros bailarines, así que le voy a hacer la entrega de 15 dólares a Virginia Gracias a la niña Gladys por esta bendición que me ha mandado y que Dios le multiplique al 100% por esta bendición y que espero de que Dios la tenga sanita a usted y a su familia, gracias Bueno Miña Hilda, no costa ya, nosotros con este ritmo, va Miña Hilda, déjame Y nos vemos en el próximo video Saludos chicos, bueno, seguimos aquí en la Plaza de Libertad en una tarde alegre Les cuento que hoy tenemos a Miña Marcita, que también va a ser bendecida, gracias a Miña Gladys de Virginia Así que, bueno señores, aquí le trae 15 dólares que le han mandado desde Virginia Gracias, gracias Gracias por estos 15 dólares que me mandan desde Virginia Gracias por estos 15 dólares que me mandan desde Virginia Muchas gracias y Dios le bendiga por la persona que me lo manda Dios le bendiga y le multiplique y le dé muchas bendiciones Gracias por su buena acción Que Dios bendiga a su familia Muchas gracias de parte de Martita, gracias, adiós Bueno chicos, recuerden que aquí hay mucha bulla ahorita, casi no se escuchan Pero nos vemos en un próximo video, gracias, hasta bien día Gracias Saludos chicos, ya estamos aquí en la Plaza de Libertad Ya estamos aquí con Don Candelito Bueno, que nuestro nombre no es así, pero se le dice así porque se vende eso, verdad Don Candelito No, Don Candelito Pues les quiero contar de que le he vendido una bendición desde Virginia Así que son aquí 15 dólares un jandaito que le voy a entregar Siempre es la señora que está pendiente de ustedes ¿Alguna palabra para ahí? Comida mega No, es anónima, desde Virginia Le doy gracias a la señora A la señora Hay suscriptoras que no quieren que su nombre sea anónima Pero ella es la anónima Ah, suscriptora anónima Le doy las gracias a la buena señora, suscriptora anónima Que me han mandado esta bendición Ya se lo agradezco Que nos resisten por ella Que yo me lo bendiga a todos También a los del canal, ¿cómo se llama? La youtuber salvadoreña Les agradezco también a los de 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 la Boreña Porque ellos son los que toman los videos Y ustedes lo pueden Y ustedes tengan las personas que les pueden ayudar Gracias por todo Y que hay un buen buen día a todos Bueno, gracias hasta Virginia A esa linda suscriptora Que siempre está pendiente de él También de Don Tomás De Niña Hilda De verdad, gracias por esa bendición Así que quédense hasta el final Porque todavía faltan saludos chicos ya estamos aquí en la plaza libertad y por fin vimos a don tomasito hoy les traemos una bendición desde virginia le manda este niña gladys son 15 dólares yo le estoy dando las gracias a dios primero y después a ustedes dos y mandando este saludo a todos sus familias y que Dios lo atendía a donde quiera que ame y que Dios le dé más larga vida y que me lo cuide aquí, que reyes en el traje del Estado, una bendición un saludo es para todos los que estamos aquí presentes y esto es el público yo lo aprecio como todos por igual más principalmente a ustedes y a sus queridas familias porque es más que todo yo soy una persona que sí me gusta expresarme bien para ustedes y para su familia gracias Padrón, gracias, muy amada Virginia bueno, hasta Virginia, gracias niña Gladys, ya entregamos la bendición a don Tomás así que nos vemos en un próximo video, bye Chau, chau, chau